Bueno, es un poco lo que hablábamos hoy al principio de la conexión por Skype. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la ansiedad, donde uno corre y corre atrás de un objeto y te querés comprar un coche, lográs comprarte el auto, después querés la casa, después de la casa querés las vacaciones. Creo que el hecho del coronavirus, y más allá del coronavirus, del encierro y de la cuarentena, ha hecho que dejemos de ponernos, de estar tan ansiosos y empezar a estar un poco más angustiados. Y la angustia tiene más que ver con el hecho de meternos para adentro, de encontrarnos con nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, llámese aquellos familiares o personas convivientes. Entonces, el hecho de que los pacientes digan que hay nuevas enfermedades a partir del encierro, yo creo que no, no hay nuevas enfermedades a partir del encierro. Lo que pasa es que a partir del encierro empiezan a salir a la luz preocupaciones que estaban guardadas pero que las disimulábamos con la vorágine y el vértigo de correr y de comprar y de querer y de salir y de trabajar y de trabajar. Creo que el hecho de encontrarnos con nosotros mismos y desconocernos un poco nos asusta mucho y nos provoca síntomas. Síntomas en relación, bueno, a la angustia, a la ansiedad, al dolor, al temor a la muerte, pero que son síntomas inherentes al ser humano. Ahora, esa forma o esos aspectos en la personalidad que uno tiene, por ahí se ha potenciado, evidentemente, con esta cuarentena que llevamos adelante. Sí, obviamente, estar encerrado en tu casa con tu esposa, con tus hijos, hace que conozcas como a una especie de nueva esposa, de nueva familia y de que empieces a pensar un poco más, o por lo menos esa es la idea. La idea, digo, es lo que hablábamos hace un ratito, si logramos pensar un poco más y comunicarnos más a través de la palabra, a partir de la cuarentena y del coronavirus, yo creo que le ganamos la batalla al coronavirus. Creo que esto tiene que ser un aprendizaje y la única salida sana desde mi práctica, que es la salud mental, creo que es la palabra. Es poder hablar y poder comunicarnos. Creo que tenemos que respetar el encierro, pero lo que no tenemos que respetar es el aislamiento. No tenemos que estar aislados, tenemos que estar conectados y comunicados. ¿Cómo maneja uno las ansiedades? Porque, bueno, comienza a potenciarse lo que decíamos recién, muchas particularidades de la personalidad que tiene cada uno. Ahora, ¿cómo manejar las ansiedades en este ámbito? En el ámbito de la familia, a veces en el ámbito laboral, si es que uno tiene la posibilidad de poder empezar a trabajar, porque ahí sabemos que hay trabajo que todavía no se ha logrado, esa libertad en la cual te permitiría volver a la normalidad también. Bueno, me hacés la pregunta del millón, ¿cómo manejar la ansiedad? La verdad que si tuviera la clave o la fórmula, te la digo, te la regalo, te la vendo. La única posibilidad que tenemos de manejar la ansiedad es hablando. Y cuando digo hablando, hablando en un ámbito apropiado, en un ámbito terapéutico. Muchísima gente, o la mayoría de la gente, maneja la ansiedad compulsivamente. Te pones ansioso y entonces vas a jugar al fútbol o vas a hacer deportes, jugás al tenis, comés, fumás más. Eso es un manejo, se te calma la ansiedad. Pero estás fumando más, estás mucho más desgastado físicamente. Me parece que la única salida que tiene el mundo, y más allá del coronavirus, es poder hablar y comunicarse. O sea, en respuesta a tu pregunta de cómo manejamos la ansiedad, desde mi práctica es hablando. En un segundo plano te podría decir, bueno, tomando psicofármacos, pero bueno, no sería la idea. La idea es que en estos momentos, que en este momento tan adverso, los médicos tengamos un poco el recetario y la lapicera un poco más lentos, dándole prioridad a la palabra del paciente. Porque es muy fácil recetar un antidepresivo, un ansiolítico y tapar y callar la boca. La idea es que la gente pueda expresarse y pueda aliviar los dolores. Y el estrés también se suma, porque está el estrés por aquellas personas que están tratando de sobrevivir a este encierro, está el estrés por también la parte económica, preocupados porque a veces no pueden salir a trabajar, y obviamente eso angustia la situación. Es bastante complejo, pero el estrés se suma también a todo este combo. Es sumamente complejo. Yo no sé si el discurso de la salud, el sanitario y el discurso económico se van a poder compatibilizar. La verdad es que si tenemos que cuidarnos y estar encerrados y nuestra empresa o nuestra fábrica queda afuera de nuestra casa y no podemos ir, sí, va a ser difícil. Es como una balanza donde hay que elegir, bueno, o cuidamos nuestra salud o cuidamos el bolsillo. En este momento se está decidiendo cuidar la salud y me parece que es muy bueno. Apuesto a que la situación económica de todos, la individual, la nacional, la mundial, porque en realidad no es que la Argentina o que Torkins o que Buenos Aires están en crisis, el mundo está en crisis. Apuesto a que va a mejorar todo. Creo que para que eso se motorice nuevamente va a haber tiempo. El tema es que si perdés la salud es mucho más difícil recuperarla. La sobreinformación, esto de estar con el celular en la mano, con la tablet, frente a la compu, frente a la tele, la sobreinformación, ¿es una mala compañía hoy por hoy? La sobreinformación siempre, Rodrigo, es una mala compañía. Estar sobreinformación, digo, los pacientes, un paciente tiene todo el derecho de abrir el prospecto del medicamento que uno le receta y leer todo el prospecto. Los prospectos, por suerte o por desgracia, cada vez son más grandes y más largos y más extensos. Pero es la peor inversión que podés hacer, por ejemplo, leer el prospecto de la pastilla que te recetó el médico. Creo que la mejor inversión es leer un libro o no googlear el nombre de la enfermedad que tenés o de las posibles enfermedades que fantaseas tener. Sí, creo que la sobreinformación es un enemigo. ¿Esta situación afecta de la misma manera tanto a los chicos como a los adultos? Sí, sí, yo creo que, no sé si de la misma manera, pero afecta mucho. Igual creo que, como te decía hoy, los niños y los adolescentes son los que mejor la llevaron. Creo que los que estamos más jorobados somos los adultos. Me parece que ayer casualmente leía un artículo de un psicólogo conocido que él decía que la mayoría de los chicos no quieren estar afuera, en la calle, no extrañan la calle. La mayoría de los chicos extrañan a sus amigos, a otros nenes, a otros niños. Motivo por el cual este colega hacía una especie de planteo teórico de, bueno, cómo hacer para que los pibes vuelvan a juntarse, principalmente los más pequeños. Por ahí los adolescentes, los adolescentes actuales, zafan un poco más con las redes sociales, con internet, están más conectados. Pero un niño de 5, 6 años, te vuelvo a repetir, no extraña la calle, extraña a sus compañeros y extraña... El otro día yo hablaba con una docente y me contaba que los niños, con respecto a las plataformas virtuales de aprendizaje, no tienen ganas de ver a la maestra. Tienen ganas de verse entre ellos. Y eso es importantísimo. En respuesta a tu pregunta, bueno, hemos sido afectados todos, todos los rangos etarios de distintas formas. Ahora, es importante también, esto vos decías hoy, del tema de verse, del acompañamiento. Si bien físicamente no se logra, y hay muchas personas que por ahí están solas, que tal vez no tienen familiares y demás, de alguna u otra manera sabemos que el Estado, lo hemos visto en Capital Federal, Gran Buenos Aires, en el resto del país se hace también, incluso aquí en Torkin también, a través de manera telefónica poder acompañar este aislamiento social, lo cual es un escenario complejo. Bueno, vos lo estás obviamente explicando y fundamentándolo muy bien. Es un escenario complejísimo, pero yo también creo que es un mal del siglo XXI y del siglo XX, la soledad, el aislamiento. Por eso creo que el mejor consejo es que respetemos la cuarentena, pero no estemos incomunicados. Creo que tenemos que estar comunicados y maximizar la utilización, por ejemplo, de las redes sociales, del teléfono, es lo que nos va a salvar. Ahora, dentro de todo, de este aspecto que es bastante complejo, digo, por otro lado, ese aislamiento ha permitido por ahí tratar de afianzar muchas cosas. A veces, vos decías hoy al comienzo de la nota, nos permite tal vez descubrir otra parte de la personalidad de tu esposa, de tu esposo, de tu hija, tu hijo, pero creo que también permite un poco volver a estar en familia y a poder dialogar y a poder, bueno, a veces permitirnos esto, ¿no? Conocernos un poquitito más. Permite conocernos un poco más, por supuesto, al estar volcados un poco más a la intimidad subjetiva. El hecho es que tiene dos vertientes, la vertiente buena, pero también la vertiente mala, y de asustarnos y de encontrarnos con nuestros pensamientos y con nuestras sensaciones y con nuestros dolores. Motivo por el cual, a partir de esto, es que surgen las consultas con el médico en relación a descubrir dolores físicos, reales o imaginarios, o dolores del alma que estaban escondidos y estaban tapados. Creo que no es que el coronavirus trajo nuevas enfermedades. Creo que la cuarentena y el encierro lo que ha hecho es acercarnos un poco más a nosotros mismos. Y eso asusta, eso duele, eso angustia. No es nada más ni nada menos que eso, que no es poco. Y evidentemente lo hablamos con vos hoy, fuera de cámara, y vos me comentabas de que evidentemente nos va a cambiar a todos, y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? La nueva forma de vivir, ¿no? La nueva forma de vincularnos, porque si bien es cierto, estamos transitando este virus, esta pandemia que se va trasladando durante todo el territorio, y esto va a continuar por lo que dicen los especialistas y los médicos, el año que viene también, evidentemente vamos a tener que aprender a convivir y a tratar de seguir con nuestras vidas, ¿no? Más allá de que, insisto, esto es nuevo para todos, sobre todo para nuestro país, que esto comenzó en el mes de marzo, pero vamos a tener que en algún momento empezar a compatibilizar la parte salud y economía, de no elegir una cosa y esperar un tiempo para la otra, ¿no? Cambia para bien, le ganamos la batalla al coronavirus. Creo que si esto hace que los lazos familiares, los lazos amistosos sean más fuertes, se revaloricen, creo que esa va a ser la ganancia que nos dejó el coronavirus. Me parece que el hecho de angustiarnos no nos tiene que asustar. Creo que el hecho de poder hablar de nuestro dolor, hablar de nuestra angustia, o por nuestros amigos, o por nuestra familia, o en un ámbito terapéutico, como puede ser hacer una consulta con un psicólogo, va a ser una ganancia.